¡Lari, lari, lari, la, 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 la! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, Melito! ¡Venga para acá! ¿Para dónde va tan contento? ¡Uh, abuelito! Es que te cuento que estoy estrenando Mascota. ¡Oh, qué maravilla! ¡Sí, sí, 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 sí! Es un perrito que compré muy barato. ¿Un perrito barato? ¿Y por qué barato? Es que me lo vendieron barato porque no tiene patas. Vaya, vaya, un perro sin patas ¿Cómo será el asunto? ¿Y cómo se llama tu perro que no tiene patas? No, no le puse nombre ¿Para qué? De todas maneras uno lo llama y no viene